hola qué tal aquí les traigo la primera guía versión ironman estaré jugando estas cuentas que están viendo acá en sus pantallas esta es la que yo uso para el channel de coq y bueno en esta guía les voy a enseñar cómo hacer phishing trailers y si en el swan space si ven todas las guías que hay en español sobre este minijuego todos te enseñan ese método en esta guía yo te voy a enseñar un método diferente que no tienes que comprar eso porque para un airman comprar esas pay es demasiado caro así que está aquí va a tratar de eso que vamos a necesitar para esta guía manitar 15 de phishing voy a recomendar 50 de bus cutting y tener la steel axe es importante eso y comprar una casa para que nos dé la experiencia en construcción donde entreno mi habilidad de phishing hasta level 15 pues mire aquí estoy en el centro del hombre y caminan hasta acá agarran una red de estas que están en el suelo y empiezan a pescar hasta tener level 15 de phishing recomiendo que después que termine en su level de aquí de phishing se lleven un full inventario de estas 1000 phishing neck porque la van a necesitar más adelante donde compro la hacha la hacha la compras aquí en lumbre con bot le das 3 y está la que van a comprar esto vale 200 moneditas ya les voy a enseñar cómo conseguir oro con una iron man uno de los métodos que más usan y si se preguntan cómo llegué de un lugar a otro así que aprendí la teletraportación de goku y por eso apareció el hombre en phishing y ahora en la tienda de bob teletransportación entiendo esa técnica es muy arriesgada ok ya les enseñé dónde está donde puedes entrenar phishing donde comprar la axe ahora cómo me voy al minijuego te vas aquí en donde dice chat channel luego le das acá en donde dice grouping y vas a buscar aquí en la pestaña el minijuego que se llama phishing trailer ya yo lo tengo aquí tildado y le das teleport y el personaje se va a ir hacia allá y vamos a aparecer aquí este es aquí en donde se hace el minijuego si algún momento usted se le olvida el mundo simplemente vaya a phishing trailer al minijuego y aquí le va a decir el mundo que se hace este juego de lo contrario puede ir por los mundos y le da en esta flechita te da otra vez y busca el que diga phishing trailer en este acá en los mundos como pueden ver el 315 y el 370 los dos por si en algún momento usted está viendo esta guía y los mundos fueron cambiados pues lo puede ubicar de estas dos formas de acá o de acá y si no venimos acá con esta tienda con este shock aquí vamos a comprar la space las que vamos a necesitar o las que recomiendan en además guía para hacer este minijuego y como pueden ver valen 192 monedas cada una es demasiada plata para un iron mar iniciarse por eso es que esta guía le va a servir perfectamente porque no van a necesitar esto ni esto esto tampoco lo pueden no es necesario que lo compren esto ya se les voy a enseñar que lo van a comprar allá y la robo tampoco está también se pueden conseguir ahora les voy a explicar cómo conseguir las primeras monedas para comprar la casa y para comprar la steel axe que vamos a necesitar y estoy acá en janil aquí mire este aquí quedamos con el minijuego caminamos hasta acá y aquí nos vamos a encontrar unos más o pueden robar los que están en el centro de lumbre y le van a dar pipoca hasta que tengan 5 de tibin y luego de que tengas 5 de tibin te vas a venir acá al centro de ardón te vas a venir caminando desde donde estaban los bancos del minijuego de phishing trailer y vas a caminar todo esto hasta venirte acá donde estoy ubicado acá van a estar robando estos pasteles como pueden ver aquí hay alguien robando vas a colocarte encima de este pastelero y vas a colocar tu cursor justo acá y vas a empezar a robar pasteles te recomiendo que roja máximo 500 a 600 más o menos y aquí te va a dar varios tipos de comida y solamente te va a quedar con los pasteles los de chocolate y la brega es a las botas que vas a hacer después que tenga el inventario full vas a ir al banco va a guardar todo y así sucesivamente aquí está un banco cerca lo que tienes que ir y guardar es muy importante que roben de esta forma se coloquen aquí y dejen su cursor acá porque porque hay muchos iron man que han perdido las arcores aquí porque por ejemplo le dan clic al bánker y un soldado viene a atacarte así que mucho ojo con eso si ustedes le dan clic por equivocación al bánker vayan a ser lejos para que pierda la agresividad a los guardias y vuelven pero con tener el cursor aquí puesto simplemente haciendo esto ya roban tranquilamente como pueden ver a mira aquí me salió el ejemplo el chamo le dio clic al panadero y el panadero llamó al guardia lastimosamente el guardia no lo vio ahorita a lo mejor viene no no viene el guardia pero dijo guardia guardia porque le están robando los panes al panadero entonces así se siente y mira lo que dice aquí suscríbete si no estás suscrito hazle caso a las letras que están acá en el piso y luego de que tengas tus 500 cada que agarradas pasteles agarrados 600 te lo va a traer en nota y vas a venir a la general store que está ubicada acá miren dónde estábamos ahorita robando los pasteles y venimos acá que vamos a hacer le vamos donde dice 3 a los npc y vamos a vender 10 pasteles esto no va a estar dando moneditas y van a vender de 10 en 10 en cada mundo hasta hacer mil o dos mil moneditas como ustedes quieran vamos a necesitar 1200 1300 monedas para el h y comprar la casa después que ustedes tengan eso aquí está la gente de casa van a hablar con él teniendo las mil monedas en el suel en el inventario van a hablar con él van a pasar el diálogo hasta que les desaparezcan las mil moneditas y les dé un libro el libro de construcción lo pueden leer y lo botan porque eso no sirve para nada y luego de eso ya tendrán su casa ya tendrán una casa y podrán obtener experiencia en construcción que le va a servir mucho en este minijuego da poquito pero es útil luego que hayan comprado a la casa viene en combo y le compra una steel axe y listo ya tendrán la casa y la steel recuerden que este este steel axe necesitan tener 6 de wukutin para poder talar es necesario tener el ataque para usarla simplemente desde el inventario ellas les será útil donde puedo subir yo wukutin en una iron man hasta 50 dota muy sencillo te puedes venir a de estos lados aquí hay árboles normales los vas a talar del 1 al 15 luego de 15 a 30 vas a talar 2 oa grandes que están acá luego de 30 a 50 vas a talar unos huilos que están de este lado mantente siempre en esta zona porque aquí hay un npc demasiado repugnante que te puede matar y pierdes tus hardcores y mucho con eso bueno ya volví otra vez a los minijuegos fichin trolle en el inventario solamente nos vamos a traer un steel axe y un ham y nos vamos a venir hacia este barco y esperemos que el barco vuelva como pueden ver aquí murphy nos está diciendo que el barco va a volver en 5 minutos y va a iniciar el minijuego de nuevo 5 minutos justamente lo que dura un hombre haciendo el delicioso así que pueden ir y vuelven para hacer el minijuego y aquí inició el minijuego ya vamos viajando hacia el mar abierto acá le vamos a tildar a cada esta opción la mano aquí tilde y vamos a subir del lado de este lado donde están estas como estas cuerdas y de aquí de estas cajas vamos a agarrar es 20 cubetas con eso es suficiente 20 cubetas y si no le gusta que el banco el barco se vea así mareado para que no empiecen a llamar a juan con acceso le pueden tildar acá aquí salió el crack que nos vamos a ubicar de este lado y cuando diga shock le vamos a dar le damos shock y luego le vamos a poner el cursor acá donde los tengo yo y vamos a reparar esto cuando diga fix lo reparamos va a decir de nuevo fix y lo reparamos esto no está dando puntaje por ahora me dio 10 nada más y pegarle al crack que me da 10 cada vez que logro darle un golpe y reparar la fix me da 10 el detalle aquí hay que hacer muy rápido porque como hay mucha gente ellos lo reparan primero que uno o sea tiene mejor internet que nosotros ahora nos ubicamos de este lado y esperemos que el crack en va a salir de este lado y vamos a dejar en nuestro cursor acá ahí salió le vamos a dar chop se quedó pegando ahora vamos a poner nuestro cursor acá y cuando diga fix reparamos va a salir fix de nuevo y le damos ahí si me logró reparar y me dio el punto me dio 10 puntos y me dio experiencia en construcción por eso que le digo que es importante que compren la casa porque de 5 en 5 ustedes van a subir y ir entrenando su habilidad de construcción totalmente gratis se puede ser puede ser que les veo ustedes vean una miseria 5 puntos pero la verdad que hace bastante luego nos ubicamos de este lado de nuevo a esperar otra vez el crack en de este lado y vamos a poner nuestro cursor aquí la mocha a veces desaparece como en este caso pero cuando salga shot de nuevo le vamos a dar le damos chop y ubicamos nuestro cursor de nuevo acá cuando diga fix ponemos rodilla en tierra y le damos va a salir fix de nuevo y le damos ahí he fallado a las dos he ganado solamente uno pero como les digo como hay tanta gente pues se hace algo complicado la cuestión de este minijuego es siempre estar haciendo una actividad que será esta y mantener esta barra full en la idea es llenar esta barra full 150 255 es lo máximo durante este laxo aquí dice el tiempo de lo que va a durar el minijuego de lo que falta para que termine y esta línea a water esa es la guaya dentro aquí sale otra vez el crack en le damos chop se desapareció dejamos el cursor ahí le damos chop de nuevo y colocamos el cursor ahora en el fix para colocar rodilla en tierra cuando aparezca la opción de fix ahí apareció la opción le damos falle esta vez de nuevo falle de nuevo ellos son más rápidos que yo y bueno como les explico esa water es un agua abajo pero eso ya se los voy a explicar ahorita ahorita a lo mejor el barco se llena y en donde vamos a usar estas cubetas vamos a esperar el crack en ahora de este lado ahí vuelve a salir le damos chop se desapareció dejamos el cursor ahí le damos chop de nuevo y colocamos el cursor encima de acá para reparar cuando salga la palabra fix ahí salió falle de nuevo esperemos que salga de nuevo y le damos ahí se llenó el barco de agua ahí bajamos y empezamos a usar la última cubeta y se empieza a llenar esto nos va a estar dando puntaje también como pueden ver me está dando dos puntos por cada cubeta que yo agarre de que llenemos todas las cubetas vamos a seleccionar solamente la primera vamos a vaciar llenar vamos a vaciar vamos a llenar vamos a vaciar vamos a llenar sucesivamente así para aprovechar el momento para aprovechar la mayor cantidad de agua que podamos recoger porque si vaciamos las cubetas en este momento estamos perdiendo el tiempo y no estamos aprovechando esos dos puntos que nos están regalando por solamente recoger agua ya como pueden ver ya queda solamente 30 segundos en realidad normalmente hago yo 200 200 200 llego a ser 250 puntos y logro reparar el fix arriba pero como les digo como son tantos jugadores pues se hace algo difícil y bueno eso es todo casi y vamos a finalizar casi el minijuego hice 162 puntos ahora volvemos al puerto y aquí vamos a reclamar nuestro reguar acá es muy importante era hacer algo vamos a venir para esta red le damos y pep y le damos acá de una demandamos de una porque si nosotros abrimos la vez la pestaña y damos un misclic o nos da un dc el el lo que estaba en lo que te dan aquí los recuerdos que están aquí se pierde entonces es muy importante que le den expect y luego de le den clic de una y manden acá van a ir vaciando las cubetas de agua que hicieron hace poco el anterior minijuego y volvemos a subir e iniciamos y bueno la mecánica en sí de este minijuego sería eso no necesitan las space porque son muy caras para un iron man pero este método tranquilamente lo pueden hacer y les saldrá igual el set de angler recuerden que el set de angler necesitan para equiparse lo necesitan tener 34 de fishing yo por ahora no me lo puede equipar tengo solamente 21 que voy a agarrar 21 de fishing como dice aquí y bueno ya después iniciamos el segundo minijuego subimos las escaleras terminamos de vaciar nuestras cubetas y nos colocamos en el centro para esperar el kraken si va a salir de este lado derecho o del lado izquierdo y bueno aquí está si se la voy a poner en cámara rápida a ver si pesco un ítem en esta grabación y bueno ya nos vemos cuando finalice el minijuego en esta vez si ya llevo ya 4 repare podido lograr reparar 4 y bajo aquí llevo el agua y hacemos lo que les acabo de explicar y como pueden ver hice 215 puntos hice más que el anterior porque logré reparar la fix no no tengo suerte esta rusty word les recomiendo que guarden esta y guarden otra que es así se las dejo acá en pantalla que se la van a necesitar para una pues para el avas para el ava necesitarán ese es muy importante que si lo tienen aquí pues lo guarden en el en el banco lo van a necesitar le dan clic y se transforma en otra la que pasa que no las tengo aquí para mostrársela pero cuando esté editando el vídeo se las pongo y esta rusty words la van a necesitar para hacerla y si de ardo y también le va a ser muy útil y bueno vamos a mandar eso para el banco agarro 22 de fishing y bueno mi gente eso es todo por esta guía de aquí con mi pollito pío bueno eso fue todo por esta primera guía de iron man ustedes saben lo que tienen que hacer para que estas series que hago en este canal no se mueran ya ustedes saben cómo es el la vuelta acá y bueno nos vemos un próximo vídeo de iron man y veré que otra próxima guía les traigo y bueno entre un rato estaré en directo si está viendo este vídeo es de uno de los primeros que esté viendo este vídeo pues ya estaré en directo y miren sacaron infernal que hay gz algún día yo podré sacarla algún día saldrá mi infernal aquí en el cc pero eso no pasa de este año gente de le nos vemos otra próxima guía o en el directo y Gracias por ver el video.